Entre dictadores se entienden, se hacen amigos, pero en realidad son cómplices. Se apoyan para hacer a sus países cada vez más pobres. Y ellos y sus cercanos, sus equipos, los familiares, se hacen cada vez más ricos. La semana pasada, la diplomacia mexicana sufrió otro ataque por parte del presidente López Obrador. Todos fuimos testigos del recibimiento con bombo y platillo, lo celebró, que le hizo al dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Sí, ese mismo dictador que tiene alrededor de mil presos políticos. Muchos de ellos están hoy en la cárcel por haber hecho valer su derecho de libre manifestación en las protestas del 11 de julio del 2021, en las que exigían un cambio de vida ya que aproximadamente el 50% de la población cubana vive en la miseria. ¿Qué quiere decir? No tiene ni qué comer, ni qué vestir, ni mucho menos un trabajo digno. Y no solo eso, se le otorgó la orden mexicana del águila azteca, considerada la más alta distinción de nuestro país a un extranjero. Bueno, qué vergüenza me da que lo hiciera y me queda claro que todos nos preguntamos ¿y cuál fue el mérito del dictador para recibir ese reconocimiento? La respuesta es ninguno. Resulta que el propósito del gobierno mexicano de reconocer al régimen cubano es por la labor que han hecho para fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre México y Cuba, así como lo escuchan. Ese fortalecimiento del que hablan se ha dado a través de la implementación de las misiones médicas en nuestro país, que las hemos denunciado varias veces, las cuales no son más que esclavitud moderna. Trata de personas y violación permanente a los derechos humanos. Esto es un insulto. Es un acto deplorable y denigrante tanto para los mexicanos como para los ciudadanos cubanos que viven bajo un régimen que los mantiene en opresión. Otra vergüenza internacional. Una disculpa al pueblo cubano. S.O.S. Cuba.